En el día de hoy vamos a presentar las variedades que posee Semias Cito en el ciclo de primavera-verano para el pepino de Almería. Tejo es una variedad recomendada para trasplantes desde enero hasta últimos de marzo y desde inicio de agosto a inicio de septiembre. Las tres características principales de la variedad es una variedad SmartQ, es una variedad con un buen comportamiento ante mildium con respecto a otras variedades y además tiene una precocidad en su ciclo de producción. Hoy venimos a presentaros la variedad Aveto. Aveto es una variedad enclavada dentro del concepto de SmartQ orientada a trasplantes del mes de abril a los primeros días del mes de agosto, con una sanidad de planta excepcional, una calidad de fruta muy buena y tolerancia a CGM en el mundo. En Agrodunas confiamos en la variedad de SmartQ por sanidad de planta y calidad de fruto. Hoy nos encontramos en una finca de Mitre, nuestra variedad de pepino holandés dentro de la línea SmartQ. Mitre es una variedad recomendada para los trasplantes a partir de la primera semana de abril y hasta los primeros días del mes de agosto. Una de las características a destacar de Mitre es su rusticidad de planta, lo cual la hace muy apropiada para cultivos de primavera. A destacar dentro de Mitre su buen comportamiento frente a los ataques de pulgón, lo cual lo hace una variedad muy recomendada para los trasplantes de primavera. Estamos en San Agustín, en una finca donde estamos cultivando pepino Mitre. Pepino Mitre lo hemos elegido por su calidad de fruto, con frutos para exportación con un tamaño perfecto, una buena sanidad de planta. Principalmente han sido las elecciones para escoger pepino Mitre de semillas fitos. Y nos encontramos en una finca en la zona de Almería, en concretamente la variedad Mitre. Especialmente la tenemos indicada para los cultivos de ecológico por su sanidad vegetal y su forma y calidad de fruto. ¡Gracias! 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 Gracias.